Estados Unidos rechaza el mecanismo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas, pero quiere acusar a otros países de violar la Convención y lanzar inspecciones en estos países bajo la presunción de culpabilidad. Pero Estados Unidos nunca acepta ser objeto de ninguna inspección. China de nuevo llama a Estados Unidos a esclarecer exhaustivamente sus actividades militares biológicas al detalle y a dejar de oponerse al establecimiento de un mecanismo de verificación con el fin de restablecer la confianza de la comunidad internacional sobre el cumplimiento de la Convención.